El pibe de las motosierras es la clase de anime que se vuelve popular casi al instante por los carismáticos de sus personajes. También en parte por el factor shockeante de ver a monstruos sangrar a chorros como cualquier fuente del parque, pero eso por sí mismo no sostiene una historia. Puede ser todo lo gore, escatológico y explícito que quieras, pero si tu historia no tiene conceptos interesantes que la impulsen, seguramente se quede en el camino como poco más que un proyecto de fin de semana. ¿Viste como en el capítulo 1 Denji fue atacado por el demonio zombie? Denji terminó descuartizado en un basurero junto con Poshita. Literalmente estaba muerto, cortado en dos y sin esperanza, pero aún así la fusión entre humano y demonio logró revivirlo y curarlo. Aquí me surgieron varias preguntas, como por ejemplo si se trataba del mismo Denji, o al volver a la vida, un nuevo Denji había nacido. Además de otras cuantas preguntas fumadas que me suelen atacar cuando veo cualquier cosa. Pero la pregunta más frecuente fue la de saber, ¿qué clase de conceptos le daban sentido a esa escena? Después de todo, el que una obra de ficción tenga o no coherencia, radica principalmente en cómo estructuras el mundo. Así que voy a explicarles lo que encontré, no sin antes recordarles que esto va a estar lleno de spoilers, así que no quiero que luego se estén quejando. Explicar lo que es un híbrido no tiene mucha ciencia, ya que es literalmente un humano que puede convertirse en un demonio. Para esto los únicos métodos conocidos son a través de un contrato y ciertos trasplantes quirúrgicos. Los híbridos mantienen su conciencia y apariencia humanas, pero pueden transformarse a través de un gatillo, que luego de ser activado manifestará las habilidades sobrenaturales de sus demonios fusionados. Por lo general estos permanecen en su forma humana hasta entrar en combate, pero el demonio dentro de ellos también puede volver a su forma de diablo bajo condiciones especiales que hasta la fecha no están claras y que a su vez podrían variar según el híbrido. Un dato interesante sobre los híbridos es que pueden recuperar su salud consumiendo sangre incluso de demonios. Esto les permite la capacidad de ser prácticamente invencibles bajo ciertas condiciones, ya que mientras consuman suficiente sangre, pueden curarse incluso si les cortan la cabeza o les quitan el corazón del cuerpo. Al mismo tiempo esto implica que si en medio de una pelea no pueden reponer la sangre perdida, es posible que sean eliminados. De hecho en teoría podrías hacerlo simplemente desangrándolos lo suficiente. Hasta la fecha se conoce la existencia de 8 híbridos, entre ellos los conocidos como demonios de armas. Por último se sabe que no es necesario que el demonio completo se fusione con un humano para hacer un híbrido. Un hombre demonio es básicamente un cadáver poseído. Los demonios hacen esto de la posesión solo como último recurso para sobrevivir, ya que pierden una gran cantidad de poder y la capacidad de realizar contratos después de entrar en este estado. Generalmente los demonios conservarán sus personalidades originales, pero hay casos en los que se retiene más del cerebro del cadáver original, lo que lleva a que sus personalidades se mezclen. Esto aparentemente también ocasiona que muchos hombres demonio tengan poca o nada de inteligencia y sean prácticamente solo impulsos asesinos, aunque esto puede variar muchísimo. Afortunadamente es fácil identificar un hombre demonio gracias a la forma de sus cabezas. Existen casos en los que la personalidad del cuerpo y el demonio coexisten al mismo tiempo. Estos son casos raros ya que es a criterio del demonio que ha poseído el cuerpo, pero la ventaja es que cuando el humano tiene el control del cuerpo es indistinguible de otros humanos, lo cual le da al demonio un camuflaje perfecto. Es solo cuando el demonio toma el control que se muestran los rasgos característicos de los hombres demonio. Algo curioso es que aunque el huésped quede inutilizable, el demonio solo reencarnará en el infierno, pero sin los recuerdos de su vida anterior, lo que significa que aunque conservarán su personalidad, esta también podría cambiar al poseer un nuevo cuerpo. Los contratos con los demonios son pactos verbales en donde ambas partes deciden cooperar bajo ciertas circunstancias. Un contrato no se puede romper por la fuerza a menos que quiera sufrir una muerte horrible ya que vincula a ambas partes. Aún así se da a entender que existen métodos de rescisión de contrato pacíficos. Con esto, siempre que se pague el precio, el humano podrá invocar al demonio en la batalla, fusionarse con el demonio, obtener armas malditas o directamente transformarte en el demonio. Esta última es la más brutal ya que transforma por completo el cuerpo del huésped, el cual seguramente es un proceso más doloroso del que parece. Independientemente de eso, con un contrato ambas partes se benefician, ya que el humano obtiene poder mientras que el demonio reclama al humano parte por parte hasta que no queda nada de él. Pese a todos los peligros que un contrato involucra, la verdad es que es la única manera en la que un humano podría pelear de igual a igual con un demonio, sobre todo después de la prohibición mundial de las armas. Así que hacer sacrificios con tal de vencerlos es algo normal para los cazadores de demonio. Ya sea por una venganza personal contra algún demonio o simplemente por un sentido de justicia suicida, el hecho de que estos hombres y mujeres se sacrifiquen para poder derrotar a seres que, a final de cuentas, simplemente volverán al infierno, con grandes posibilidades de luego volver a la tierra, es algo que además de admirable, es perturbador. Interrumpimos este programa para invitarlos a suscribirse a nuestro podcast en youtube.com slash hiatuspodcast. Disfruta nuestras opiniones de anime, cómics y más cosas de las que no estamos informados. Shistes malos, ranteos a Japón y referencias hentais. Todo esto y más en youtube.com slash hiatuspodcast. Ahora regresamos con nuestra programación habitual. Los demonios de las armas son un grupo de 7 demonios que representan a katanas, bombas, ballestas, lanzallamas, espada larga, lanza y látigo. Cada uno encarna el miedo a las respectivas armas que representan, el cual a su vez los hace más poderosos mientras más gente tema el concepto mismo. Estos son seguidores de los 4 jinetes del apocalipsis, que son los demonios de la guerra, hambre, muerte y dominio. Seres que a su vez son los únicos que recuerdan a aquellos devorados que han dejado de existir. Su fuerza es tal que este grupo es capaz de infligir heridas en los demonios primordiales, cosa que ya es bastante teniendo en cuenta quienes son. Actualmente la mayoría se encuentra en la tierra en un estado híbrido con sus respectivos anfitriones humanos y cada uno siguiendo sus propios intereses. Esto quiere decir que a pesar de que una vez se unieron para vencer al demonio de las motosierras, en la actualidad son básicamente enemigos. Por ejemplo, en el caso del demonio del control lo que busca es el poder del demonio de las motosierras para eliminar a sus compañeros en el grupo de los jinetes del apocalipsis. O como en el caso del demonio de la guerra quien busca que Pochita arroje al demonio arma nuclear para que reviva de nuevo. Las motivaciones de los otros dos jinetes aún no han sido reveladas, pero seguramente serán similares. Así que quizás se podría decir que estos dos grupos pasaron de ser aliados a desconocerse y tratarse de forma hostil una vez que dejaron de tener un enemigo en común. Pochita es el demonio más engañoso si tenemos en cuenta su apariencia. Uno no se imaginaría al verlo que estarías tratando con uno de los demonios más poderosos del infierno. Y es que el demonio de las motosierras posee la particularidad de eliminar la existencia misma de lo que devora. Es decir que al matar a un demonio, borra de la existencia el concepto mismo que encarna al punto que nadie jamás se acordará de él. Normalmente al morir un demonio en el infierno, reencarna en la tierra y viceversa. Pero el Shainsaw Man rompe este ciclo matándolos definitivamente. Esto le ganó la enemistad de múltiples demonios que temen a su poder al punto que se organizó una campaña entre los demonios de las armas así como los cuatro jinetes del apocalipsis para eliminarlo. Gracias a esto es que para sobrevivir el Shainsaw Man tuvo que separar su núcleo en lo que nosotros ahora conocemos como Poshita y escapar a la tierra donde comenzó su nueva vida como compañero de Denji. Así que ahora hay una segunda iteración del demonio de las motosierras con la diferencia de que está en un estado debilitado a comparación de su fuerza original. Y que no posee el poder de arrancar a los demonios de la existencia. Bueno, técnicamente sí podría pero para esto Poshita tendría que tomar completo control del cuerpo de Denji. Lo cual significaría muy seguramente que este dejará de existir. La desventaja de este estado híbrido es que cuando matan a un demonio en realidad lo único que hacen es obligarlo a reencarnar en el infierno. Lo cual tampoco es lo más cómodo para ellos ya que pierden sus recuerdos pero al menos no son borrados para siempre de la historia del mundo. Estos son algunos de los conceptos más interesantes de esta obra y aunque seguramente hay muchos otros que nos estaremos dejando de lado al menos me parece que estos serían los principales. Aún así cuéntame en los comentarios cuál crees que debí incluir. Hazlo con el emoji de perrito y llévate de paso un hermoso mencorazona. Mando un saludo a los miembros de este canal y te invito a convertirte en uno de ellos. O si me quieres apoyar también puedes compartir este video en todas tus redes sociales. Por lo pronto yo me voy. No sin antes recordarte que mi nombre es Nethi y nos vemos hasta la próxima. Bye.